El Parque Juárez de la Ciudad de Puebla tiene nuevo rostro. Uno, dos, tres. Damas y caballeros, es así como se inaugura de manera oficial la rehabilitación y mantenimiento del parque. Después de 40 años de haberse fundado, hoy es un espacio deportivo sostenible y de integración social en el que se invirtieron 48.74 millones de pesos y cuyo acceso no tendrá costo. Y estar cerrando con broche de oro estos últimos cuatro meses que nos faltan, sin descanso, pero sobre todo viendo por los ciudadanos. Las áreas verdes nos permiten una cosa muy importante, hacer valer nuestro derecho a la ciudad. Aquí encontramos oportunidades y espacios para poder conectar con los demás. El gobernador Tony Gally y el presidente municipal Luis Bank inauguraron la rehabilitación y mantenimiento de este parque, el cual cuenta con áreas novedosas. Se intervinieron 45 mil metros cuadrados y cuenta con una pista para trotar de un kilómetro, 1,100 metros de ciclovía, área para mascotas, pista de skate y módulos de picnic. Construimos un espejo de agua que además de dar una vista espectacular sobre el puente que lo cruza, nos va a ayudar, tiene una función, nos va a ayudar a que el parque no se inmune. El alcalde capitalino resaltó que es un sitio seguro, con 80 nuevas luminarias y 16 cámaras, así como una caseta de vigilancia. Además, los visitantes no podrán nadar en el espejo de agua, pero sí aprovechar la fuente de chorros. Esta es la fuente ubicada en la plaza cívica del parque Juárez, donde la gente sí podrá mojarse y vemos que algunos niños ya la están aprovechando. El mandatario estatal Tony Gali mencionó que más de 400 millones de pesos se han invertido en el rescate de espacios, lo que ha permitido combatir a la delincuencia, por lo que dijo en el Triángulo Rojo, de los 3 mil niños que habían abandonado la escuela, 2 mil han regresado a las aulas. No podemos, por ningún motivo, por ningún motivo permitir que la delincuencia le gane el paso al ciudadano. Los buenos siempre hemos sido más que los más. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Anacelia Lara, Noticieros Televisa.